Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen Canelón y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a comprar el iPhone 12 nuevo. Vamos saliendo del cajero y acabamos de sacar el dinero, así que acompáñennos. Acabamos de pasar al City Banamex y ahorita vamos saliendo de la plaza para ir a comprar el iPhone. Acabamos de llegar a la plaza y nos vamos a separar todos para entrar por separado al iShop y no nos vean. ¡Suscríbete al canal! O sea, todos menos verde. Rojo. El rojo es como este. Que parece más rosa, ¿no? Sí, ¿no? Como como coraje. Este es el azul. Los inicios también lo que es. ¿El blanco me lo puedes mostrar? No lo tengo de problema. Para... Sí, pero es muy acornado. Bueno, ya nos atendieron y escogimos el iPhone blanco de 64 GB. ¿Cuál te gusta? Estábamos viendo qué fundas escogí y yo creo que esta. Escogí esta que es color negra en las orillas y es transparente. Ahora sí, amigos, es momento de hacer el unboxing del iPhone 12. Y bueno, vamos a empezar a quitarle la envoltura. Como muchos ya se habrán enterado por ahí, escuchando rumores, que el iPhone 12 no trae cargador, pues vamos a ver si sí es cierto o no. Vean, apenas lo estoy abriendo con ustedes. Bueno, aquí podemos ver que está el equipo. Está súper bonito. Sus manuales. Podemos apreciar que sí trae cable, no trae cubo, tampoco trae audífonos. Trae el clip para el SIM. La etiqueta de Apple. Y ahora sí, vamos a ver la pantalla. Está súper padre. Se parece al iPhone 5, ¿no? Es cuadrado el celular. La verdad es que en color blanco se ve súper bonito. Al parecer la pantalla también es plana, o sea, no se notan los bordes del celular. ¿Ya prendió? Lo voy a poner en español. Podemos seleccionar el país de donde son. Configurar manualmente. Y bueno amigos, en el siguiente video voy a subir el funcionamiento de este celular iPhone 12. Y voy a subir la comparación del iPhone 12 con el iPhone 11 Pro Max. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero! ¡Bye!